¿Conoces la relación del Plan Estratégico de Seguridad Vial con la Seguridad y Salud en el Trabajo? Si quieres conocer más sobre este tema, acompáñanos este miércoles 5 de agosto por nuestra transmisión en vivo, solo aquí por Proteger IPS. Nos acompañará el Dr. Wilson Zambrano, abogado de la Universidad Gran Colombia con más de 10 años de experiencia en temas legales, ingeniero ambiental y tecnólogo en seguridad industrial. ¡Los esperamos!